El mayor desastre petrolero de la historia del que nunca nos han contado Hace casi una década, en el año 2010, ocurría un suceso histórico sin precedentes que afectaría drásticamente la flora y la fauna marina del Golfo de México. Ocurría entonces el mayor desastre petrolero de la historia. Alrededor de 5 millones de barriles de petróleo fueron derramados en el medio del océano, brotando petróleo desde el fondo del mar y dando lugar a una increíble contaminación de todo el lecho marino, como nunca antes había sucedido. Pero si esto fue tan catastrófico y tan contaminante, ¿por qué muy pocos supimos acerca de este suceso? ¿O será que una vez más se invirtieron millones de dólares para que esta noticia no salga la luz y todo quede oculto en el fondo del océano? En este nuevo video, diversamente les presentará toda la información que se conoce acerca de la mayor catástrofe petrolera de la historia, de la que casual y probablemente nunca habías escuchado. Estamos hablando del desastre de Deepwater Horizon, o en español, Horizonte de Aguas Profundas. El 20 de abril de 2010, aproximadamente a las 9 y 56 pm, ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Explotó la torre de perforación a cargo de la firma Deepwater Horizon. La gran explosión fue producida por una fuga de metano que se introdujo en sus sistemas de ventilación. La torre se encontró ardiendo durante dos días completos, y la bola de fuego se podía ver incluso desde la orilla, antes de que la enorme estructura de seis pisos de altura se hundiera en las profundidades del océano el 22 de abril de 2010. Este hecho es considerado como el mayor desastre de vertido de petróleo que el mundo ha conocido hasta el momento. Generó una increíble contaminación, derramando más de 5 millones de barriles de petróleo, lo que es aproximadamente alrededor de 795 millones de litros derramados directamente en el corazón del Golfo de México, afectando a Cuba, México y Estados Unidos. Lo que hace único a este desastre es que se brotaba crudo desde el fondo del océano, vertiendo de forma continua y durante 84 días cerca de unos 14.000 barriles de petróleo diarios. Esta incontrolable pérdida se produjo debido a que se hizo imposible sellar de forma rápida las incontables fugas en el sistema de tuberías que se hallaba en el fondo marino a unos 1.500 metros debajo de la superficie del mar. El primer dato curioso es que en el accidente murieron 11 trabajadores y luego más tarde, a causa de la contaminación, también murieron miles de peces, moluscos, crustáceos, aves, tortugas marinas y cientos de mamíferos marinos. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, no hubo ningún culpable ni tampoco algún detenido por semejante desastre. ¿Será que en los Estados Unidos quisieron minimizar el acto y por eso no hubo mayor avance en las acciones legales? Pero antes de continuar, repasemos quiénes fueron realmente los verdaderos responsables de esta catástrofe. Deepwater fue una plataforma petrolera de posicionamiento rápido y de aguas ultra profundas. Su función era perforar pozos petrolíferos en el subsuelo marino trasladándose de un lugar a otro según se requiera. Cuando ésta terminaba su perforación, era otro el equipo encargado de la extracción del petróleo. La torre fue construida en el año 2001 por TransOcean y rentada y operada por British Petroleum o mejor conocida como BP. Lo curioso de BP es que ya contaba con un sinnúmero de desastres petroleros, como lo fue el derrame de la vida de Prudhoe en 2006 y la fuga de Texas City en 2010, justamente dos semanas antes del desastre de Deepwater, algo que resulta realmente llamativo. Pero la pregunta que más nos inquieta es ¿por qué cuando se le pregunta a cualquier persona si sabe o escuchó sobre esta catástrofe, siendo éste el mayor derrame de la historia, responde una vez más de forma negativa? La respuesta es simple si se tiene en cuenta lo siguiente. Además de la inmensa cantidad de petróleo derramado en el océano, también se añadieron otros 7 millones de litros de dispersante tóxico, o el equivalente a 700 camiones cisterna, lo cual es una cifra descomunante. La función de este dispersante es la de atrapar la mancha de petróleo en la superficie, causando la formación de gotitas de aceite y aumentando su densidad para que luego ambos se hundieran en las profundidades del océano. Lo que esto quiere decir es que el crudo, en lugar de que se encuentre visible en la superficie del océano, quedó totalmente oculto en el fondo del lecho marino. El dispersante tóxico usado fue Corexit y numerosos estudios realizados por investigadores en la región encontraron que el Corexit es muy nocivo para el fitoplancton y otras especies que viven en el Golfo. Tan solo uno de esos estudios sugiere que la mezcla de aceite y Corexit crea condiciones que son 52 veces más tóxicas que si estuvieran separados. Incluso después de 9 años de investigación por las agencias federales e instituciones privadas, todavía no se sabe las consecuencias a largo plazo con respecto a cuánto tiempo seguirán existiendo en el Golfo el petróleo y el dispersante. Ni tampoco se sabe cuánto tiempo seguirá transmitiéndose a través de la cadena alimenticia, y en última instancia el impacto que tendrá en los seres humanos cuando consuman las especies que han acumulado estos productos químicos. En simples palabras, y aunque suene difícil de aceptar, se prefirió ocultar la mancha y que la noticia quede en el olvido al poco tiempo, sin importar agravar las consecuencias para las especies y para las personas. Los investigadores han descubierto recientemente que capas masivas de alquitrán se encuentran aún a lo largo del fondo marino. Con el petróleo y dispersantes acumulados después del derrame, se estima que se trata de una capa de alquitrán de 12.000 toneladas que se encuentra en el fondo del mar frente a la costa de Luisiana. El último dato curioso es que en el año 2013 la compañía BP aseguró en su publicidad que el Golfo ha vuelto a los niveles de vida anterior y no ha habido influencias por el derrame, contradiciendo totalmente a los científicos que aseguran que la recuperación será muy lenta y llevará muchas décadas que el Golfo de México vuelva a ser el de antes. Pero entonces, ¿por qué la compañía muestra esta publicidad? O mejor dicho, ¿qué es lo que realmente nos muestra la televisión? ¿Y tú qué crees? ¿Por qué nunca nos muestran este tipo de información? ¿Por qué nos ocultan los grandes desastres que ellos mismos cometen? Dejanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir viendo nuestro contenido. Comparte este video para que más personas conozcan sobre este hecho. Esto es Diversamente, un contenido interesante para una mente diversa.